La doctora Marwil Contreras, nutricionista costeña, explica los riesgos de ingerir alimentos en las calles y las consecuencias de no tener una educación nutricional adecuada en jóvenes y adultos. Bueno, de hecho uno no sabe cómo cocinan las cosas, ¿verdad? Por eso tal vez uno dice, comí tal cosa y me cayó mal, o comí tal cosa y estuve mal del estómago. De hecho, uno sabe que uno en su casa tiene el cuidado de cómo preparar los alimentos, de cómo lavar las manos, los utensilios y muchas cosas, pero en los negocios es muy difícil, ¿verdad? Porque uno no está con el acceso de la cocina, no está viendo cómo preparar los alimentos, de hecho hay contaminaciones cruzadas que, por ejemplo, si uno va a partir una lechuga con un cuchillo, ese cuchillo hay que lavarlo porque si yo lo pongo en la carne ya se puede haber una contaminación cruzada porque, por ejemplo, la lechuga yo me la como cruda, la carne yo la corto y si con ese mismo cuchillo corto otra vez el vegetal ya hay bacterias ahí y no sabemos si en el apuro, en los negocios obviamente hacen eso. Entonces muchas veces también hay que tener en cuenta de que, ok, yo voy a ir, voy a comprar, pero al final yo no puedo saber si ese alimento está bien preparado o no. Y al fin. O si tiene demasiados condimentos. Así es, o si tiene demasiados condimentos o si el alimento ya tiene rato de estar ahí que ya ha perdido prácticamente su valor nutricional. Doctora, entonces, ¿qué podemos hacer desde las familias las recomendaciones que se les da a los niños? Porque hay niños que hacen paseos con otros amiguitos o los adolescentes, porque los adolescentes tenemos que conocer que ellos tienen una debilidad por el tema de estos refrescos como el Power o como el Raptor y eso, más la deshidratación, más el sol fuerte. ¿Qué podría ser la consecuencia que trae? Bueno, de hecho, esto va como más que todo desde las familias, ¿verdad? Si no hay una educación alimentaria y nutricional adecuada dentro de las familias, obviamente los jóvenes van a tener malos hábitos de alimentación. Y hoy en día también están muy de moda estos energizantes y estas cosas como para que a uno no le dé sueño, rendir más en el trabajo o simplemente para que uno se sienta con energías para ir a algún paseo o algo. Consecuencias, ok, por ejemplo, estos alimentos tienen demasiados químicos, preservantes y conservantes que dañan el intestino, dañan nuestra función neurológica también con un periodo largo de consumo, da problemas cardíacos también con un periodo largo de consumo. Entonces, por lo general, ok, si yo me lo tomo una vez, pues no me va a hacer nada, obviamente. El detalle es que esto también tiene componentes adictivos que ya la persona como que lo quiere estar tomando y tomando. Es obviamente parte de lo que hace el marketing de la industria de poner ciertos componentes en los alimentos que estén regulados por la parte de la salud. Pero al final, si yo lo consumo y lo consumo, al final voy a crear una adicción. Y el detalle es que después esto, cuando yo lo sigo consumiendo, muchas veces ya voy a tener problemas neurológicos, problemas en el corazón porque dan taquicardia, problemas en el intestino, problemas en el colon. Entonces, es como hacer una reflexión, ¿verdad? Porque por lo general los jóvenes dicen, ah, ok, no importa, a mí no me va a dar eso. Pero sí, a un periodo largo de tiempo, sumando las semanas, los meses y los años con un hábito inadecuado, obviamente, pues después vienen las consecuencias y tal vez uno no lo aduce ni dice, ok, fue por esto. No, uno simplemente dice, ok, me enfermé porque me iba a enfermar, pero no, uno se enferma por algo. Y por lo general hoy en día los jóvenes pues tienen como mucha esta percepción de este tipo de alimentos, los escolares, los muchachos que van a secundaria y eso es lo que hacen en los paseos, o sea, llevan lo más fácil. Muchas veces porque los padres pues también hacen lo mismo, muchas veces por falta de educación o simplemente muchas veces porque no hacen caso. Entonces, tienen que hacer un poco de conciencia y tratar de leer siempre pues lo más saludable, que puede ser, como les mencionaba, un vaso de agua por lo menos o algún refresco, pero que sean cosas naturales.